Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de la construcción del estadio de Boca. En este capítulo vamos a comenzar a construir la tribuna lateral, la de uno de los laterales, que conecta las dos cabeceras. La tribuna básicamente que tiene las tres bandejas de altura igual que las que venimos haciendo, las dos cabeceras que hicimos hasta ahora. Y después nos va a quedar hacer toda la parte de palcos que va de este lado. Que no es una tribuna en tres bandejas como esta, sino que es como una tribuna vertical, donde están los palcos y demás. Bien, un pequeño detalle que vamos a corregir en esta segunda cabecera, sería la que no tiene el 12 ni la palabra Boca, gracias a uno que me lo dijo en el video anterior. No recuerdo bien quién fue el que me lo dijo, pero muchas gracias por el dato que me dio. Y es el siguiente, ¿sí? En las divisiones, las tres divisiones que tenemos, la que tiene la segunda bandeja y las dos que tiene en la tercera bandeja, vamos a hacer lo siguiente. En vez de colocar barrotes de hierro, vamos a poner paneles de vidrio. ¿Sí? Vamos a agarrar los comunes, a ver dónde estarían. Estos de acá, sí, voy a poner los comunes. Si quieren poner alguno de algún color lo pueden hacer, no hay ningún problema en eso. Básicamente lo que habría que hacer ahora es quitar todos los barrotes de hierro y reemplazarlos por paneles de vidrio. ¿Bien? Básicamente lo que habría que hacer ahora es quitar todos los barrotes de vidrio. Bien, una vez que hayamos hecho el cambio de los barrotes de hierro a los paneles de vidrio, nos debería quedar algo más o menos así. Queda mejor, la verdad. Me gusta más cómo queda con paneles de vidrio que con barrotes de hierro. Así que muchas gracias a la persona que me comentó en el video anterior por avisarme de esta corrección que tenía que hacer. ¿Bien? La parte de arriba, acá pueden hacer lo que quieran. Si quieren la pueden armar también con paneles de vidrio, ¿no? De esta manera. Ahí. Va a quedar medio raro quizás, pero bueno, ya es a elección de cada uno cómo lo quiere hacer, ¿sí? Yo acá se los muestro cómo quedaría más o menos. Ahí quedaría la división. Acá habría que armar la puerta, ¿sí? De esta manera. Y dos bloques hacia atrás. El tema de acá se va a conectar. Vamos a hacerlo hacia este lado. Habría que armar como el pedazo de la puerta abierto, ¿no? Así quedaría con paneles de vidrio. Yo lo voy a dejar con barrotes de hierro. Esta parte, ¿sí? Pero bueno. Ahí ya cada uno decide cómo quiere armarlo, ¿bien? Ahora sí, vamos a comenzar directamente con la tribuna lateral. Por ahora en esta cabecera no vamos a hacer más nada. Creo que en la parte de asientos no me falta ningún otro detalle. Sí, después más adelante armar todo lo que son cabinas o palcos. La verdad no sé bien qué es lo que hay por la segunda bandeja. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Creo yo que no me falta ningún detalle para agregar. En todo caso, si alguno nota que falta algo o que habría que agregar algo, me lo puede dejar en los comentarios y lo vamos haciendo en los siguientes capítulos. ¿Bien? Vamos a empezar directamente con la primer bandeja de la tribuna lateral. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pararnos en la línea central y vamos a continuar esta línea hasta llegar pasando la reja que divide el campo de juego de la tribuna. ¿Bien? Esta parte de acá. Y vamos a marcar el bloque central de lo que va a ser la primer bandeja después de los bloques de piedra. ¿Sí? Que sería este bloque de acá. ¿Bien? Ahí tenemos marcado el punto central. Para darle forma a esta tribuna lateral, vamos a empezar desde el medio hacia la derecha. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una línea de 18 bloques. Tenemos 1, 2, 3, 4. Después de la línea de 18, vamos a colocar una línea de 14 bloques. Tenemos 1, 2, 3, 4. Después de la línea de 14, vamos a colocar una línea de 9 bloques. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora colocamos una línea de 8 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una línea de 7 bloques. De esta manera. Acá habría que colocar un bloque más de piedra en el piso. Después de la línea de 7, vamos a colocar 3 líneas de 5 bloques cada una. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, la primera línea, la segunda línea y la tercera línea por acá. Ok. Esto lo cambiamos por piedra. Vuelvo a repetir, por si alguno se perdió o no entendió bien. Sin contar el bloque central, tenemos una línea de 18 bloques. Una línea de 14 bloques. Una línea de 9 bloques. Una línea de 8 bloques. Una línea de 7. Y 3 líneas de 5 hora a hora. Bien. Vamos a hacer exactamente la misma forma hacia el otro lado. Vamos a hacer exactamente la misma forma hacia el otro lado. Bien. Una vez que hayamos hecho exactamente lo mismo hacia el otro lado, lo que vamos a hacer ahora es armarla en dos bloques de ancho. ¿Sí? Como hicimos la cabecera. Yo la voy a hacer de esta manera. Quizás se podría armar de otra manera. Pero quedaría medio raro. Porque lo que se ve en el estadio es que tiene una fila de asientos. Por detrás de esa fila de asientos se puede caminar. O sea que hay como un pasillo. Después está la siguiente fila de asientos. Por detrás otro pasillo. Y así en cada una de las filas de la tribuna. ¿Sí? ¿Hay forma de armarlo? Sí. Lo que pueden hacer si quieren es... Vamos a hacerlo acá en la línea central para que lo vean. Es colocar una línea de azul. Que en este caso serían los asientos. Por detrás. En el bloque de abajo. Habría que colocar piedra en el piso. De esta manera. Ahí. Todo esto con piedra. Para que este sea el pasillo que hay por detrás. De los asientos. Pero la siguiente línea habría que hacerla. En este bloque de acá. Va a quedar raro. Si queda como cerrado. O sea. Si uno está en este pasillo. Y tenemos esto así. Queda como un... Como estar encerrado acá. Queda medio raro. Y la verdad que no me gusta como queda. Hacerlo de esta manera. ¿Sí? Así que yo lo voy a cambiar. Si ustedes lo quieren hacer de esta manera. O de otra manera. ¿Sí? Lo pueden hacer tranquilamente. Yo en mi caso lo que voy a hacer es agregarle una segunda fila por detrás a cada una de las filas de asientos. Y las voy a armar doble. Como hicimos en la cabecera. ¿Ven? De esta manera. Entonces quedaría como... Como la primer fila. O sea. Esta de acá. Como la parte de asientos. El segundo bloque. Sería por donde se podría caminar. Y después arriba tendríamos las demás filas de asientos. Bien. Vamos a ir agregando todo este segundo bloque. Una vez que ya tengamos lo que sería la primer fila de asientos en sus dos bloques de ancho. Ahora le vamos a dar la altura. Básicamente esta parte. Esta primer bandeja del lateral va a tener un total de 14 bloques de altura. ¿Sí? Ya tenemos hecha la primer fila. Ahí estaría la segunda. Bien. Una vez que tengamos las 14 filas. Nos va a quedar más o menos de esta altura. ¿Ok? Así que ahora voy a hacer un pequeño corte. Armo. Armo toda esta primer parte. Primer bandeja. De lateral del estadio de Boca. Y volvemos para continuar con la construcción del estadio de Boca. Bien. Una vez que hayamos levantado casi la mayoría de la tribuna lateral. Debería quedarnos algo más o menos así. ¿Ven? Esperen que acá estoy notando un error. Que hay un bloque de más. Acá vamos a sacarlo. Bien. Creo que eso es lo único que he visto por ahora. Ok. Bien. Como les decía entonces. Ya tenemos armada la mayor parte de la primer bandeja. ¿Sí? Falta todavía cerrar con esa división que tenemos a cada lado. ¿Bien? Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a venir a cualquiera de las dos puntas. Justo a la pared que divide la cabecera del lateral. Yo en mi caso voy a empezar por esta de acá. Esto va tapado. Y vamos a hacer lo siguiente. Con el mismo material azul que estemos utilizando para la tribuna. Vamos a contar sobre esta división lateral de cualquiera de las dos cabeceras. Los primeros tres patrones serían de la línea de dos más el bloque individual. ¿Sí? Tenemos una línea de dos más el bloque individual. Sería el uno. Una línea de dos. Un bloque individual. Sería el dos. Una línea de dos. Un bloque individual. Sería el tres. ¿Bien? Hasta este tercer patrón sería. En este punto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle a este bloque de acá. Este tiene dos, cuatro, cinco de altura. En mi caso. En el de ustedes no sabría decirles exactamente. Quizás tienen más o menos bloques de altura. Veanlo ahí más o menos como lo tiene cada uno. Recuerden contar los tres patrones de la línea de dos más el bloque individual. Les vuelvo a repetir. Tenemos uno. Dos. Y tres. ¿Sí? De esta manera hay que contarlos. Hasta este de acá sería. Bien. Una vez que estamos en el bloque individual del tercer patrón. Vamos a hacer lo siguiente. Al último bloque de este pilar. Que en mi caso es de cinco. Le vamos a agregar tres bloques en diagonal hacia lo que sería el lateral. ¿Sí? Tenemos uno, dos y tres. ¿Bien? A esto le vamos a agregar un segundo bloque por abajo. De esta manera. ¿Bien? Lo que estamos haciendo básicamente acá es armar la puerta de acceso al lateral que tiene en cada punta el estadio de boca. ¿Bien? Ahora, a este tercer bloque que tenemos acá que acabamos de agregar, le vamos a agregar un pilar más en diagonal hacia adelante. O sea, como si fuéramos acercarnos hacia el alambrado. ¿Bien? Sería de esta manera. ¿Sí? Este pilar o este bloque que tenemos acá lo vamos a alargar hasta llegar al piso. Ahí. ¿Ven? Para darle la forma a lo que sería la puerta de acceso que vamos a tener por acá después. Ahora. A este pilar que agregamos hacia adelante, le vamos a agregar un segundo bloque. O sea, lo vamos a transformar en una línea de dos hacia... ¿Cómo se los podría explicar? Hacia la tribuna lateral. Sería así. Porque para este lado tenemos la división. Para este lado la tribuna lateral. O sea, que para este lado lo transformamos en una línea de dos. Y que quede un bloque más bajo que el pilar que colocamos anteriormente. ¿Bien? Y ahora, hacia adelante nuevamente, en diagonal. Agregamos dos bloques más. De esta manera. ¿Ok? Esto lo levantamos que cada uno quede un bloque más bajo que el anterior. ¿Bien? Básicamente acá tendríamos la puerta de acceso. Que la verdad no tengo ni idea a dónde llevan. Pero más adelante averiguaré esa información. Y lo haremos. ¿Bien? Ahora habría que hacer exactamente lo mismo del otro lado. ¿Bien? Perfecto. Ya tenemos las dos puertas de los dos lados. Esta tribuna la vamos a ir haciendo medio por separado. ¿Sí? Para que sea más fácil después a cada uno darle la forma de esta parte que nos queda acá. ¿Sí? Ya que tenemos líneas más anchas. En realidad más grandes. Le vamos a dar la forma a esta parte. Básicamente armando ahora el piso de la parte de arriba y la pared. ¿Bien? Con eso es con lo que le vamos a dar la forma. ¿Ok? Así que ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a la parte de arriba. Así vamos a armar el piso. Que va a estar después de la última fila de asientos. Nuevamente déjenme trasladar el punto central. Que es este bloque de acá. Vamos a llevar hasta arriba del todo. De esta manera. Bien. Ahí tenemos el punto central. Ok. En este caso. Acá nosotros tenemos 14 filas de altura. ¿Sí? Y en la cabecera. Si no me equivoco teníamos 13. A ver. Vamos a contarlas. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bien. Entonces. Está bien. ¿Sí? Tiene que quedar así. En la cabecera 13. En el lateral 14. ¿Por qué? Porque el piso ahora. Lo vamos a hacer un bloque más abajo. Que la última fila. ¿Sí? Esta es nuestra última fila. Bueno. Hacia abajo. Aunque sea en el bloque central. O en cualquier otro bloque. Le vamos a agregar. Un bloque hacia abajo. ¿No? Lo que le estabas diciendo. Y el piso va a tener. Un total de. 5 bloques de ancho. Tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? La idea es que quede de esta manera. El piso. Más abajo que la última fila. De la tribuna. ¿Sí? Ahora. La pared. De atrás. ¿No? Como tenemos ahí en la cabecera. De ambos lados. Va a estar en un sexto bloque. O sea que. Va a estar en este bloque de acá. ¿Sí? Que acabo de agregar. La pared es. Dos. Dos bloques gris. Y el resto blanco. Vamos a agarrar. Estos materiales. Hormigón gris. Hormigón blanco. Y vamos a armar la parte. O sea. El bloque central. Para desde ahí. Armarla. Hacia los costados. Tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Son del piso. En el sexto. Son dos blancos. Y creo que eran. Tres o cuatro. Perdón. Dos grises. Y cuatro blancos. ¿Bien? Ahora. Vamos a pasar. A armar. Esta pared. Para después armar. El piso. Y la esquina. Que nos queda allá. Para unir la tribuna lateral. Con la cabecera. ¿Bien? Pero vamos a darle la forma. Con la pared. De atrás. Nuevamente. Empezando. Hacia la derecha. O la izquierda. Va a ser exactamente igual. Hacia los dos lados. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con. Una línea de 18 bloques. Tenemos 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. ¿Bien? Después. Una línea de 14 bloques. Más o menos lo mismo. Que hicimos en la tribuna. Tenemos 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. Ahora colocamos. Una línea. De 9 bloques. Una línea. De 8. Una línea. De 7 bloques. De esta manera. Ahora colocamos. Dos líneas de 6. Tenemos una. Dos. A ver. Tiene 2. 4. 6. 2. 4. 6. Perfecto. Ahora colocaríamos. Dos líneas. Pero de 5 bloques. Tenemos 1. 2. 3. 4. 5. La primera línea. 2. 4. 5. La segunda línea. Ahora colocamos 5 líneas de 2 bloques cada una. Tenemos 1. 2. 3. 4. 5. Ahora colocamos un bloque individual. Una línea de 2. De esta manera. 5 bloques individuales. Tenemos 1. 2. 3. 4. 5. Ahí. Bien. Y ahora pasamos de colocar líneas horizontales a colocar líneas verticales. Si. Van a quedar básicamente paralelas a lo que sería la línea de fondo del campo de juego. O de la misma manera que las líneas de 2 de la cabecera. Bien. Básicamente lo que hay que hacer ahora es cerrar con líneas de 2 hasta llegar a este punto que tenemos acá. Que es donde cortamos la cabecera. Si. Si quieren pueden empezar desde acá. De esta manera tenemos. Una línea de 2. Dos líneas de 2. Y acá nos va a quedar raro. A ver como podemos hacer esto. Para que no quede esa línea de 3. A ver si hacemos un bloque individual. 2. 2. Es lo mismo. Pero ahí podríamos. A ver como arreglamos este pequeño detalle acá. A ver. Vamos a corroborar primero. Que no le haya errado. En ninguna de estas líneas. A ver. Tenemos. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 14. Ah. Acá le erré. Tenemos 2. 4. 6. 8. 10. Y era de 9. Bien. Vamos a borrar. O sea. A romper básicamente todo. Y vamos de vuelta. Ya que eso me va a cambiar. Toda la disposición de bloques. Vamos a sacar todo. Y vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos 18. 14. 9. 2. 4. 6. 8. 9. Perfecto. Ven. Siempre hay que ir prestando atención a. A muchos detalles. A la hora de construir este tipo de cosas. Ya que capaz. Como en este caso. Un bloque de más. Un bloque de menos. Me cambiaba. El encuentro. Con la cabecera. ¿Se podía solucionar igual? Si. Siempre hay soluciones para todo. Pero bueno. Lo primero que hice. Antes de buscar esa solución. Fue contar. Todos los bloques. De cada una de las líneas. A ver si no la había errado en algo. En este caso. Pasó que le erré. Tenía un bloque de más. En el caso. Que no hubiera pasado eso. Básicamente. Lo que había que hacer era. Improvisar. Un encuentro ahí. Para que quede lo más prolijo posible. Bien. Volvamos entonces. A hacer esto. Tenemos 14. 18. 14. 9. 8. Son 2. 4. 6. 8. 7. 2. 4. 6. 7. 2 de 6. Tenemos 1. 2. 2 de 5. 1. 2 de 5. Ahora eran. 5 de 2. 1. 2. 3. 4. 5 de 2. 1 bloque individual. 1 línea de 2 nuevamente. 5 bloques. 3 individuales. 3. 4. 5. Y ahora. Comenzando desde la cabecera. Eran. Líneas de 2 verticales. Que son un total de 3. Perfecto. ¿Ven? Ahora sí. Coincide. Bien. La forma que había planteado. Para poder unir. La cabecera con el lateral. Queda una pequeña curva. ¿Sí? Como ven. Básicamente esa va a ser la forma. Que va a tener la unión. Después en la parte de asientos. Que ahora vamos a hacer. Lo que habría que hacer ahora. Es lo siguiente. Levantar en este caso. Un bloque más. Por arriba. Este hormigón gris. Agregarle. 2. 4. 5 hacia arriba. Para después armar el techo. De hormigón blanco. Y hacer lo mismo. Hacia el otro lado. Bien. Así que. Voy a hacer un pequeño corte. En esta parte. Termino de armar esta pared. Básicamente. Copio la misma forma. Que acabamos de hacer. Hacia este lado. Hacia el otro. Le coloco. Los bloques blanco. Por arriba. A estos grises. Y volvemos. Para continuar. Con. La construcción. Del estadio. De boca. Bien. Una vez. Que hayamos armado. Toda la pared. Por la parte de atrás. Debería quedarnos algo. Más o menos así. ¿Ven? Ahora ya tenemos conectado. Aunque sea. Por ahora. En la pared. De la parte de atrás. De la primer bandeja. Los tres laterales. Donde hay. Tribunas. En tres alturas. ¿No? En tres bandejas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como ven acá. Yo ya probé. Alguna forma. Para que queden bien. Más o menos ahí. Y vamos a armar. Toda esta parte. Que nos falta. De la tribuna. ¿Si? Básicamente. Lo que hay que hacer. Ya se los muestro. Voy a armar esta segunda fila. Para ver. Como queda. Más o menos. Acá. Voy a tener que hacer. Una modificación. Igual. Pero bueno. Lo voy a hacer más adelante. Porque si no. Esto se achica mucho. Bueno. No importa ahora. Básicamente. Lo que hago. Es lo siguiente. Nosotros llegamos con la tribuna. Hasta esta tercera línea de 5. ¿Si? Lo que pasa. En la pared de atrás. Es que. Viene un poco desfasada. No coincide perfectamente. La línea de la tribuna. Con la línea de la pared. Pero no pasa nada. ¿Si? Básicamente. Lo que hice fue. Después de la línea de 5. En mi caso. Armé. Una línea de 4. Una línea de 3. Y como ven. Ya me adapté. Nuevamente. A la forma de la pared. ¿Si? Esto lo pueden hacer. Como más les guste a ustedes. ¿Ok? La idea es. En dos o tres líneas. Buscar una distribución de bloques. Que me permita. Adaptarme. A la forma de la pared. De atrás. ¿Ven que? Básicamente. Desde acá. Hasta llegar. Al final. Yo sigo. La misma forma. Que la pared. Vean. Línea de 2. Coincide. Acá también. Acá también. ¿Ven? Son todas líneas de 2 iguales. Bloque individual. Igual que en la parte de atrás. Línea de 2. Y. Acá tengo. 2. 4. 5. 2. 4. 6. En este caso. Pero bueno. Este último. Después lo voy a ver. Como solucionarlo. Para que quede bien eso. ¿Ven? Esa es la idea. Básicamente. Que busquen la forma. Que mejor les quede a ustedes. Para volverse. O adaptarse. En realidad. No volverse. Sino adaptarse. A la forma de la pared. ¿Si? Esta fue la que yo encontré. Como ven. La última línea de 5 de la tribuna. A mi me termina en este punto. Si yo lo llevo hacia atrás. Van a ver que. No coincide ni con el comienzo. Ni con el final de ninguna línea. ¿Si? Lo que hice después fue armar. Una línea de 4. Más o menos. Podría haber sido solamente una línea de 2. También. Pero bueno. Arme una línea de 4. Una línea de 3. Y al final de esta línea de 3. Como ven. Ya llego al final de una línea cualquiera. En la pared. En este caso es de 5. Y ya desde acá. En adelante. Me puedo adaptar. A la misma forma de la pared. ¿Bien? Lo que voy a hacer ahora. Es lo siguiente. Vamos a armar. Toda esta esquina. Que nos falta. De la tribuna. ¿Si? Y después. Porque en realidad pensaba hacerlo ahora. Pero no. Lo que vamos a hacer después. Es quitar. La parte. De las escaleras. Que tiene alrededor. Esta puerta de acceso. Y la del otro lado. ¿Si? Eso lo hacemos más adelante. Quizás. Ya en el siguiente capítulo. Pero bueno. Ahora voy a hacer lo siguiente. Armo esta esquina. Con esta disposición de bloques. Que a mí me quedó. Si ustedes quieren probar otra. La pueden probar. No pasa nada. ¿Si? Yo la armo con esta disposición de bloques. De este lado. Del otro. Lleno. Ya que estoy. Los bloques del piso. Con hormigón azul. También la verdad. No sé si esto es azul o no. Pero bueno. Yo lo voy a llenar con. Hormigón azul. ¿Si? Todo esto de acá. Para que me quede. Completo. El piso. También. ¿Ven? De esta manera. Y volvemos para continuar. O ir finalizando ya con. La construcción del estadio de boca. Bien. Una vez. Que hayamos armado. Las esquinas. Que unirían el lateral. Con la cabecera. Y hayamos. Hecho también la parte del piso. Por la parte de arriba. De la primer bandeja. Debería quedarnos algo. Más o menos así. ¿Ven? Ahora sí. Ya queda todo. Conectado. Entre las cabeceras. ¿Si? Ya. Básicamente tenemos las tres tribunas conectadas. Por el lateral. ¿Ven? Y la parte de arriba. Quedaría algo. Más o menos así. Como pueden ver. Queda un bloque más abajo. Que la última fila de asientos. Después a esto. Hay que armarle las escaleras. ¿Si? Que va a pasar como. Más o menos. Como en aquella cabecera. ¿Ven? Que van a quedar los huecos. De las escaleras. En la fila de asientos. ¿Si? Pero bueno. Eso lo vamos a hacer. En el siguiente capítulo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Porque hay algo que no me termina de convencer. Y es. Esta pasada. ¿Ven? Que queda muy chica. Acá que podríamos hacer. Bien. Voy a hacer lo siguiente. Acá voy a romper un poco. No mucho. Igual. La última fila. Para. Tratar de agrandarla. Igual queda. O sea. Se puede pasar tranquilamente. ¿Si? Pero vamos a agrandarla un poquito más. Acá vamos. A quitar. Este bloque. Primero. A ver. Ese. Este si está bien. Ese no. Ese no me influye mucho. Así que vamos a dejarlo ahí. Ahí. Quedaría. Este lo sacamos. Y acá. Vamos a hacer lo siguiente. Este lo voy a sacar. Voy a poner el piso ahí. Voy a agregar. Uno acá. Para la fila de asientos. Y. Ese lo voy a sacar. Al final. Ahí está. Bien. Ahí quedó. Si. Básicamente es. No hice mucho. Nada raro. Si. Para volverlo a la normalidad. Hay que agregar uno acá. Uno acá. Sacar ese. Y agregar este. De esta manera es como estaba. Lo que hago es quitar. Estos dos bloques. Ahí. Y este. Bloque de acá. Y agregar. En este hueco. Un bloque. Si. Acá va a quedar. La fila de un solo bloque de ancho. En vez de dos. Como en las demás. Pero no pasa nada. Porque es justo la esquina. Y ahí queda un poco más grande la pasada. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Rápidamente. A ver si lo puedo hacer exactamente igual. Saco. 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 Y agrego ahí. Si no me equivoco. Hice exactamente lo mismo. Ahí queda un poquito más grande la pasada. Me gusta. Queda cómodo. Y acá entramos ya a lo que es el lateral. Y si seguimos. Nos vamos hacia la cabecera. Para que lo vean un poco de arriba. Como va a quedar más o menos. En realidad la forma. En si. La vamos a dar con el exterior. Ok. Pero esta sería más o menos la forma. Que va a tener. Que van a tener estas tres tribunas. Si. Un poco ahí. Me gusta como queda. Lo que pasa es que la última parte de. De la primera bandeja en las cabeceras. No se ve. Entonces. Queda medio raro. Si. Como si el lateral estuviera más afuera. Pero después. Al taparlo. Con la segunda bandeja. Va a quedar bien seguramente. O eso espero. ¿No? Pero bueno. Nada gente. Esto fue todo. Por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. En el próximo video. Hasta luego. Si.